También, ¿no? Sobre lo cual ya han hecho un seminario. El problema de los niños que tienen peso alto. En relación a lo que es, todo lo que es nutrición en el niño. Entonces, los problemas grandes son o es la desnutrición o es la sobrenutrición que está dado por sobrepeso y obesidad. Entonces, acá hay una figurita que nos puede dar, digamos, visión de lo que está pasando en muchos lugares del mundo en general. Entonces, lo único que necesitan nuestros niños, sea el niño con sobrenutrición, sea el niño con desnutrición, lo único que necesitan es alimento adecuado, el amor y la atención que podamos darles y educar. Siempre educar, no perdamos esa oportunidad. Y siempre nuestra atención hacia todos nuestros pacientes es cuando los veamos, es mirarle a los ojitos, mirar a la señora atendiéndola, atendiéndola, que ella sienta que está yendo a una consulta donde la persona que lo atiende está atenta a todo lo que ella dice. Entonces, aquí estamos con lo que es, en este caso, desnutrición. Entonces, ¿qué dice el Estado Mundial de la Infancia del 2013? Pueden ustedes revisar, Estado Mundial de la Infancia, todos los años sale, creo que la última que ha salido ha sido el 2020, 19 o 20 ha salido, de ahí parece que no ha habido el 21 y el 22, pero hasta el 2020 por lo menos sí está. Entonces, buena salud, nutrición y una educación de calidad. Estos son los cimientos de la vida de nuestros niños, niñas y sus progenitores. Es lo que ellos desean. Y a los que todos los niños y niñas tienen derecho. O sea, buena salud, nutrición y una educación de calidad. Ya. Entonces, vamos a ver un videíto, qué está pasando en nuestro país. Voy a darlo. ¿Cuál es? El de acá. Ya. Entonces. Esta es la historia de dos comunidades de la Perú. Nunca decías. Ambas se ubican en zonas rurales de la Perú. En las dos, se vive de la cosecha local y la lengua materna es el quechua. Sus nombres, Nueva Esperanza y Yupapuquio, y están ubicadas a menos de una hora de distancia. Ambas nubaciones también comparten una larga historia de pobreza. Pero hay algo diferente entre estas dos comunidades. La gran diferencia está en sus niños y en cómo están creciendo. Ambas nubaciones. Las diferencias de talla entre los niños de Yupapuquio y Nueva Esperanza son grandes. En un pueblo, los niños están creciendo normalmente. En el otro, su crecimiento se ha estancado. Lo mismo ocurre con cientos de miles de niños en todo el Perú, cuyo desarrollo se ha tenido. La medicina ha establecido que cualquier niño que mira menos de 80 centímetros a los dos a la edad está crónicamente desnutrido. Ocho de cada diez niños son desnutridos crónicos. En la comunidad de Nueva Esperanza, hace ocho años, la situación era igual. Ocho de cada diez niños eran desnutridos. Pero eso ha cambiado. Los casos han disminuido notablemente. Hoy, de cada diez niños, solo dos padecen desnutrición crónica. Como ven, la desnutrición crónica sí se puede prevenir. En esta comunidad, han logrado lo que el perú no ha podido hacer en diez años. Que sus niños sean pequeños y no crezcan en los primeros años de vida, significa que no están sanos. Y lo más probable es que estén desnutridos. Y es que la desnutrición crónica no solo frena el crecimiento de los niños, también disminuye sus capacidades físicas y emocionales. Lo peligroso es que debilita su salud y afecte el desarrollo del cerebro y la inteligencia. A la larga, un niño desnutrido tendrá mayor riesgo a padecer enfermedades crónicas. Será un adulto menos productivo, con menores ingresos, y tendrá mayores probabilidades de ser un maldito pobre. Lo más grave es que pasados los dos años de edad, las consecuencias y daños causados por la desnutrición en sus hijos son para toda la vida. Por eso, para reducir la pobreza en el Perú, es esencial reducir la desnutrición crónica. El éxito en reducir la desnutrición crónica en Nueva Esperanza se debe al control regular de las madres gestantes y de los niños menores de dos años, ya que reciben buena orientación en el centro de salud. De esta forma, los padres de familia han entendido que es fundamental vigilar el crecimiento de sus hijos desde el embarazo y, sobre todo, a partir del sexto mes, que es cuando dejan de tomar solo leche materna y empiezan a comer otros alimentos. Que su niño o niña crezca bien significa que en el primer año de vida, debe crecer cerca de 24 centímetros y unos 12 centímetros más en el segundo año de vida. Los niños que crecen bien, están saludables, son más capaces, aprenden más rápido y son más sociables. Y eso es lo que está ocurriendo con los niños de Nueva Esperanza. Ellos están creciendo muy bien. Por ejemplo, Brian creció 25 centímetros en su primer año y 11 centímetros más para su segundo cumpleaños. El Geraldine, para su primer cumpleaños, creció 23 centímetros y 11 centímetros más para su segundo cumpleaños. Estos niños sanos, son muy alegres, activos e inteligentes. En cambio, en Yutapuccio, la mayoría de niños y niñas están desnutridos. Su crecimiento no es normal. Como Alfredo, que creció solo 17 centímetros para su primer cumpleaños y apenas 5 centímetros para su segundo año de vida. O como John, que solo creció 19 centímetros para su segundo cumpleaños y 8 centímetros en su segundo año de vida. Todos ellos quedaron muy por debajo de los 24 y 12 centímetros de crecimiento esperados. Lo que significa que tendrán muchos problemas de salud y aprendizaje por el resto de su vida. El peso baja para su edad. La talla también baja para su edad. Es una conclusión crónica de avanzada. Para ella, la talla de su hija es una talla buena, normal, afectable. Está bien. No le parece muy chiquita. No le parece muy chiquita. No le parece muy chiquita. Está creciendo ya. Lamentablemente, una gran parte del problema es que los padres y los niños no están creciendo. No se dan cuenta de eso. Por ejemplo, en esta comunidad, menos de la mitad de los niños menores de 2 años son llevados al centro de salud para su control de peso y talla. En cambio, en la comunidad de Nueva Esperanza, el 80% de los niños menores de 2 años son llevados al centro de salud para su control cada mes. Las madres reciben buena orientación y saben cómo están creciendo sus niños. Esto ha hecho la diferencia. Vigila la talla de sus niños en los primeros años de vida. Es la mejor manera de saber si su hijo está desarrollando bien o si está desnutrido. Si su hijo no está creciendo bien, usted tiene todo el derecho a exigir el apoyo y la orientación del centro opuesto de salud de su comunidad. La experiencia en Nueva Esperanza demuestra que sí se puede prevenir la desnutrición crónica en zonas rurales y pobres del Perú. Yo veo en ella, el producto está en ella. Yo veo y los igualitos a las mamitas, nosotros desde ella. Llegamos después de ser viejas y para todas sus niñas, dos niñas que estén nacidos mejores que ellas. Y ahí va a ser el resultado. Muy felices estamos. Felicemos. Cada centímetro es importante en los primeros dos años de vida de su hijo. Por eso, conocer el valor de crecer bien y saber qué hacer para lograrlo han hecho posible que estos niños desarrollen al máximo sus capacidades, preparando el camino para que sean adultos, productivos y con mayores oportunidades en la vida. Y usted, ¿sabe cómo están creciendo sus hijos? Bien. Vamos a seguir acá. Bien. A ver, entonces, hemos podido escuchar, ver el video y vemos ahí la gran diferencia que hay entre dos comunidades. En, vamos a ver. En, vamos a ver. Ya, ahora sí. Entonces, vemos, hemos visto las dos comunidades. A ver, ¿qué estrategias señalan que han realizado Nueva Esperanza para que esos niños crezcan mejor, para que desarrollen, crezcan mejor? ¿Qué estrategias? ¿Qué estrategias? Uno hace el control, el control de los niños, no menores de dos años, el control de crecimiento. En Nueva Esperanza, casi el 80% de los niños asisten a sus controles. En Nueva Esperanza asisten más frecuentemente, o sea, como debe ser. El primer año es todo. Ver cómo está creciendo el niño y, a su vez, le dé algunos consejos sobre la alimentación, el desarrollo, vacunas, etc. Entonces, eso pasa en Nueva Esperanza. Entonces, una es, aumenta la frecuencia de atenciones. Y eso es tanto en el niño como en la gestante. Entonces, desde ahí ya están empezando ellos y les dan orientación. Esa es su estrategia. Hasta ahí, por lo menos, lo que han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Cómo deben crecer esos niños? ¿Amy? ¿Amy Leguía? ¿Hola? ¿Amy? Sí, doctora. Buenos días. Hola. ¿Cuál es lo que desean? ¿Cuánto debe crecer ese niño en ese primer año, por ejemplo? Mencionaban, doctora, dos centímetros el primer año y, a partir del segundo año, un centímetro. O sea, dos centímetros, solo dos centímetros crecen ese primer año? Por mes, doctora. Por mes. Claro. Tiene sus diferencias porque el crecimiento es mayor en los primeros meses, ¿no? Entonces, en este caso, serían 24, 25 centímetros ese primer año. Porque en los primeros seis meses de esos 25 centímetros, aproximadamente ese niño ya ha aumentado como 15, 17 centímetros. Y después ya baja. ¿Ya? Entonces, esos primeros seis meses. Probablemente lo logren, porque dicen ahí, todos tienen leche materna exclusiva, la mayoría, ¿no? Todo. Entonces, el niño crece bien, pero a partir de esa etapa, cuando empieza la alimentación complementaria, se comienzan a enfermar, o no es adecuada la alimentación, o no le pusieron sus vacunas a tiempo y enfermaron. Es decir, y no recibieron los consejos de qué debía comer, que ya debía comer carnes en esos primeros meses, que no hay que esperar mucho tiempo, no es pura papa nada más. Entonces, recibieron el consejo adecuado y esos niños crecen bien. Y ese segundo año, ¿cuánto crece? Jesús Luna. Jesús. El segundo año, ¿cuánto debe ser el crecimiento? Jesús Alonso Luna Camones. ¿Estás? ¿No estás? Sí, estoy doctora, solo que no llegué a ver el video. Recién me he conectado. Trate de conectarte más temprano. A ver, ¿qué dice José González? ¿12 centímetros, doctora, en el segundo año? Exacto, 12 centímetros. Esa es la esperanza, ¿no? Que crezcan ese tiempo. Tú mismo, Jesús. En el video hay un error involuntario, ¿no? Podría ser, vamos a ver, que señala una de las señoras. Dice, el niño tiene peso disminuido para su edad, tiene talla disminuida para su edad, por lo tanto es un desnutrido crónico reagudizado. ¿Eso es cierto? ¿Cuándo llamamos desnutrido crónico reagudizado? Reagudizado significa que tiene desnutrición crónica más desnutrición aguda. Doctora, ¿dijo Jesús o José González? José González. Ah, perdón. ¿Y la desnutrición crónica era cuando el peso para la talla estaba por debajo de dos desviaciones estándar? ¿Cuándo? ¿Repite, por favor, disculpa? ¿Cuándo quede? Ah, no, no. Ese es el agudo, ¿no? La talla para la edad es menos de dos desviaciones estándar. ¿Eso qué es? El desnutrido crónico. Ok. ¿Ya? Ya, y si se recalcula. Ahí dijo que talla bajo para la edad, pues él tiene razón, desnutrido crónico. Y si se agudiza sería que es... ¿Cuándo es reagudizado o agudo? ¿Cuándo bajaría de peso a pesar de ya teniendo talla corta para la edad? O sea, ¿sería un niño que está chatito y encima baja de peso? Cuando el peso para esa talla que tiene es muy bajo, ¿no? Está debajo de dos desviaciones estándar. No solo es peso a edad. Porque puede ser que ese niño tenga talla baja, es decir, que esté en las dos desviaciones estándar, ¿no? Pero también el peso para talla está bajo solo viendo peso a edad. Porque tiene que ser de acuerdo a la talla. Pero no, es peso para su talla. Entonces, ahí vino el pequeño error, ¿no? El desnutrido crónico realizado es aquel que tiene peso para talla bajo y talla para edad bajo. ¿Cuán bajo? Debajo de dos desviaciones estándar, ambas cosas. Entonces, ahí hay un problema siempre en la estadística. Y creo que tú presentaste la estadística cuando hicieron la parte de obesidad. Creo que tú presentaste una estadística ahí sobre cómo estaba la desnutrido crónica en nuestro país. Y por eso vamos a aclararlo, ¿ya? Gracias. Entonces, interesante el video, cómo es que una comunidad ha mejorado con el apoyo de todo el personal de salud. Y de las mamás que están ahí presentes. Entonces, intentamos nosotros ver ahora algunos conceptos sobre lo que es la desnutrición, la malnutrición. Ver cuando el niño tiene insuficiente ganancia de peso, qué causas pueden haber para poder temprano hacer alguna intervención. Y vamos a llegar a ver al final cuál es el manejo del niño desnutrido grave. Y un poquito sobre el desnutrido moderado. Esta es la estadística. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que señala UNICEF y lo que señala el GIS. Hay una diferencia de lo que es el informe GIS de lo que es el informe ENDES. ENDES es el estudio en los hogares, población, o sea, van casa por casa, van haciendo la medición de esos niños en relación a lo que es peso, talla, etc. Casa por casa. El GIS, que son los niños que están yendo a los centros de salud. Entonces, hay una diferencia de la población donde se toma la muestra. Por eso es diferente. Nosotros sabemos que en el Perú, la desnutrición crónica al 2020, lo que señala ENDES, es el 12%, 12, 12.1%. Y el GIS señala un poquito más, porque son niños que enferman, son niños que van por alguna atención, o puede ser que vayan a un control, pero muchos de ellos están enfermitos. Entonces, por eso es un poco más. En el 2020, 15.1%. Esa es la gran diferencia. Nosotros sabemos, vemos también acá, desnutrición global. Eso es hasta los tres años. Señala al 2021, 3.6, lo que asisten al GIS, ¿no? Y desnutrición aguda también, porque ahí sí ven peso, talla, entonces esto nos pone 1.7%. El ENDES no nos pone la desnutrición aguda, o nos pone, pero la cifra es mucho más baja todavía. O sea, acá, muchos niños enfermitos, por eso está encima de 1, 1.7%. El ENDES lo pone menos de 1%. Ahora, sí es interesante lo que señala sobrepeso y obesidad. Sobrepeso señala al 2021, 7.1%. En esos niños menores de tres años, y obesidad, 2.1%. Esto es cierto. En esa edad no es tan alto. La edad donde hay más sobrepeso y obesidad es en los niños escolares. O sea, que tienen mayores de 5 años a 12 años. Y esto es lo que señala el Estado Mundial de Infancia 2019. Sobre retraso en crecimiento lo ponen 13%, más o menos donde señala ENDES. Son estudios que ellos han hecho. Y mientras más pobres, más retardo en crecimiento. Y también señala lo que es la delgadez. O sea, la delgadez cuando el peso talla está menor de dos deviaciones estándar. Entonces, delgado, ponen acá, probablemente delgado puede ser también. Ambas cosas, ¿ah? Delgadez solo y delgadez extrema o severa. Y sobrepeso también. Esto es de 5 a 19 años. Miren cómo aumenta, 27%. Es mucho mayor para los niños con sobrepeso y obesidad en edades mayores. O sea, escolares, en este caso, van hasta la adolescencia. Entonces, esta es una estadística presentada. La segunda, un poquito más. La nutrición crónica. Ahora, decimos malnutrición cuando es las dos cosas. Carencia y exceso. Entonces, hay un desequilibrio en la ingesta calórica y los nutrientes de una persona y lo que gasta en realidad. Tres grupos. El niño con desnutrición. El niño con déficit de micronutrientes. Y el niño con sobrepeso y obesidad. Desnutrición, llamamos emaciación en los niños que tienen peso para talla menor a menos dos de variaciones estándar. O sea, es el agudo. Retraso en crecimiento. Talla edad menor a menos dos de variaciones estándar. Insuficiencia ponderal o de emoción global. Mejor es llamar insuficiencia ponderal. Peso para edad menos dos de variaciones estándar. ¿Qué micronutrientes son los que más hay déficit? Yodo, hierro, zinc, vitamina A. Y esto lo hace al niño vulnerable a diferente tipo de enfermedades, infecciones, discapacidades que pueda tener. Por ejemplo, vitamina A. Vamos a preguntarle a Fátima. Fátima, déficit de vitamina A, ¿cómo se manifiesta al inicio? Fátima, ¿estás? No. A ver si está, entonces, Yanela. ¿Estás? Chicos, chicos, por favor. Nathalie, Limasca, Nathalie. ¿Estás? Tampoco. Están y no están. Sara, Tampoco, Yanela, tampoco. Doctora, disculpe, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Llamó Yanela, doctora, disculpe, no, 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 no le logré escuchar. ¿Quién? Yanela, mencionó Yanela Guamaní. O hay otro, porque hay otro, Yanela Guamaní. Ah, sí, sí, tú, vamos a ver. Dime, ¿cómo se manifiesta el déficit de vitamina A, por ejemplo? La primera manifestación. Bueno, tiene, bueno, este, tiene que ver el tema de la parte del ojo, doctora. Quizá hay una, probablemente podemos ver una disminución de la visión, o también mencionaban que había unas manchas, manchas de... Ya, ya, ya avanza un poquito más. O sea, no puede ver bien de noche. Es una alteración en retina, ¿no? Porque la función de la vitamina A está a ese nivel, a nivel de pigmentos de la retina. Entonces, por esa razón, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con eso, gracias. Y el otro gran problema es sobrepeso y obesidad. Entonces, desnutrición, alteración por déficit de micronutrientes, sobrepeso y obesidad. Sobrepeso, hay una cierta discusión. Si ustedes ven, todos dicen siempre, sobrepeso mayor de más uno a más dos de reacciones estándar. Y obesidad mayor a más dos de reacciones estándar. Eso, la ONU nos ha pedido, pide por un lado, en todo lo que publica, que los niños menores de cinco años se considere sobrepeso, recién, es más dos a más tres, y obesidad con encima de más tres. Para darle más oportunidad a crecer. Puede ser que tenga un peso un poquito mayor para darle mayor oportunidad a crecer. Bueno, eso es lo que dicen. Es cuestión nomás de ponerse de acuerdo y saber cuándo realmente es un problema. Entonces, desnutrición, esta primera parte que vamos a ver ahora. Entonces, esto es una condición patológica, sí lo es. Podría ser reversible, lo es. Preferible en esos primeros tres años de vida. En el video señalan dos, pero podría alargarse un poquito hasta tres. O porque hay deficiente aporte o no se utilizan bien esos nutrientes. Y hay diferentes manifestaciones clínicas que nos llevan a ver cuál es la causa, cuál es la etiología. Y hay diferentes grados. Dependiendo el momento que nosotros estemos viendo esos niños. Podemos hacerlo a tiempo y encontrar, digamos, la ayuda necesaria para poder frenar o que avance más. ¿Ingeste insuficiente? Sí. Puede ser que sea primaria porque le falte el aporte. No tiene que darle de comer, no sabe que darle de comer. Puede ser que las pérdidas estén aumentadas. Ahora vamos a ver. O que hay incremento de necesidades nutricionales en determinadas etapas o todas ellas. Desde una perspectiva biológica. Y esto lo pone, y ahí abajo creo que está lo que señala no solo UNICEF, sino también Roliero. Y por ahí creo que le he puesto el link para que vean este libro de Roliero sobre la fisiopatología de la desnutrición. Entonces, la célula, dice, incapaz para disponer de todos los nutrientes que requiere para expresar su potencial genético al clima. Según la etiología, entonces, vemos si es primaria, secundaria y mixta. Actualmente vemos más la secundaria. Primaria no vemos mucho. La población está aparentemente mejor atendida. No sé qué ha pasado ahora con la pandemia, pero no se ve. Antes, siempre en todas las salas teníamos, por lo menos había, el porcentaje de niños, había un 10% de niños que tenía desnutrición severa o marasmo o cuallorco. Siempre había, ¿no? Claro, toda la clínica completa ahí. Ahora, lo vemos, pero en forma secundaria nomás. Pacientes que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, son niños como que no se alimentan adecuadamente, reciben alimentación por sonda. O problemas cardíacos, niños con insuficiencia cardíaca que no pueden comer mucho, tienen que comer poquito, ¿no? Porque se cansan. Algunas enfermedades tipo fibrosisquística también hemos visto. O infecciones que disminuyen el apetito en el niño. Infecciones agudas, crónicas, etc. Entonces, podemos todavía verlo, pero no vemos la intensidad como veíamos antes. Claro, claro, este es un cuallorco, veíamos en EDM, etc., etc. Marasmo se ve un poco más. Ahora, según la evolución en el tiempo, puede ser en la forma aguda, generalmente, moderada o severa. En esa forma severa, marasmo, cuallorco y marasmo cuallorco. O sea, cualquiera de las dos formas puede verse. Estos son desnutricios o graves. Y crónico, ¿no? Acá solamente hemos aprendido por antropometría, que es crónico, pero ahora vamos a ver qué significa desde el punto de vista clínico, biológico, desde el punto de vista de la fisiopatología. Tipo de carencia, depende. Puede ser proteica sola, que más se ve en el cuallorco. Puede ser calórica, que más se ve en el marasmo. Y ambas, calórica o proteica, que podemos ver en el marasmo cuallorco. Cuando les digan, a ver, emplea la clasificación de Waterloo para hacer el diagnóstico nutricional de este niño. Ustedes deben saber. Waterloo, tomen en cuenta dos indicadores. Talla para la edad y peso para la talla. Waterloo es talla para la edad y peso para la talla. Y si le dicen, Federico, hazlo con Federico Gómez, nada más. Es solo peso para la edad. ¿Qué es lo que se emplea? Lo que hemos puesto en rojito. Waterloo. Al ser de diagnóstico nutricional. Entonces, ¿cuáles son las causas de esa pérdida de peso? Y podemos verlo en nosotros, en los niños, etc. O comen poco. O absorben menos. Vamos a ver por qué. Hay aumento de las pérdidas urinarias intestinales. ¿Alguna enfermedad? ¿Qué tú dices? Aumento de los requisitos de nutrientes. Una utilización metabólica ineficaz. En algunos problemas también. Lo veremos ahora en un cuadro. Hay factores médicos nutricionales, desarrollo conductuales, psicosociales que pueden contribuir. Por supuesto, la parte... La desnutrición severa puede causar baja estatura persistente, inmunodeficiencia secundaria y daño permanente al cerebro y al sistema nervioso central. Mientras más pequeñito sea eso, mayor va a ser el problema. Dentro de esas causas de pérdida de peso o pobre ganancia de peso, entonces siempre debemos ver qué está pasando. Si de un momento a otro ese niño que estaba en un percentil 50 en peso para talla, lo vemos que cae al, digamos, al percentil, ahora se dice 15, algo está pasando. Y peor si baja al percentil 3. Cuando se cae ya dos percentiles, ese niño tiene algún problema mayor que hay que identificarlo cuanto antes. Yo lo he visto mucho en niños que tienen problemas de algún tipo de neoplasia. Por ejemplo, lo vi en un niño que tenía un neuroblastoma. Un niño de buena condición social, socioeconómica. Que de pronto dejó de comer. Junio, ya no comía como era antes, comía menos. Pero aún comiendo a veces estaba bajando de peso. Y no le hacían el diagnóstico, ni en una buena clínica. Hasta que el papá se dio cuenta, después de tres meses, que tenía un bultito en el abdomen. Al momento de jugar con él, hacerle las costuritas que uno a veces juega, encontró un bulto en el abdomen. Lo llevó y ahí le hicieron el diagnóstico de un neuroblastoma. Ese niño, gracias a todo lo que hicieron los padres, fue tratado parte aquí en Perú y parte en España, en Barcelona. Donde hicieron un tratamiento especial y ese niño ahora aparentemente está curado, pero va siempre a sus controles. En fin. Entonces, eso es una causa, por ejemplo. Pero acá, ingesta inadecuada de nutrientes. Por ejemplo, el refugio gastroesofágico, que ustedes van a ver cuando se les ha pedido que haga una historia clínica. Se les ha dicho, por ejemplo, si es un síndrome obstitivo bronquial, entonces, ¿cuáles son las causas? No todo es bronquiolitis. Hay casos que se repite, se repite y podría tener un reflujo. Problemas mecánicos, disfunción de la succión o de dilución. Y acá vemos problemas de esquema nervioso central, por ejemplo, neuromuscular. Apetito inadecuado e incapacidad para ingerir cantidades adecuadas. Si hay una enfermedad cardiopulmonar, no puede respirar bien, está con taquismia, no va a comer bien. Cuando hay hipotonía de energía muscular, hay diferentes tipos de anorexias, parálisis, trastornos grasointestinales, anomalías cráneo-faciales. Inadecuada absorción. Mala absorción. Te vamos a ver en diferentes tipos de enteropatías. Enteropatía perdida de proteínas. Diferente tipo de mala absorción que puede haber que no tuvieran la lactosa, por ejemplo, etc. Por ejemplo, a mí me preguntan. Tengo un niño con edemas que tiene dos años de edad. ¿Cuáles son las causas? Pregunto a Jason López. Jason, hola. Un niño de dos años que tiene edemas. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué causas tú buscarías? Hola. Hola, Jason. Sí, doctora. Se me puede escuchar. Edemas. Tú puedes... Edemas. Sí, sí te escucho. Edemas. ¿En qué piensas? Tiene las piernitas hinchadas. Tocas. Ahí dejan poder. Un problema con respecto a las proteínas. Puede ser un síndrome nefrótico, quizás. Bien. Bien, un síndrome nefrótico. ¿Cuál otro? Problemas hepáticos también. Una cirrosis podría ser dos. Perfecto. A nivel cardíaco, congestiones del corazón derecho también. Alguna obstrucción, un problema, por ejemplo, alguna... Inesuficiencia cardíaca, que hay insuficiencia cardíaca. Ok. Miren, todo nivel se puede dar. Bien. Bien. ¿Ya? Y una de las cosas... Gracias. Esa mala absorción, por ejemplo, puede ser no solamente porque pierde proteínas en orina, en el síndrome nefrótico, sino también lo pierde por heces. Y lo otro es fachórico. O sea, desnutrición severa, ¿no? Entonces, hay varias causas. Entonces, no todo es desnutrición. Hay que ver otras causas por las cuales este niño tiene una mala absorción. Y comienza a ser edemas. Atresía biliar, gracias, James, ¿no? Obstrucción intestinal, diarrea, enterocolitis, etc. Pero síndrome de estipido corto. Y mayor requerimiento, hipertiroidismo, ¿no? La malignidad, lo que decíamos. Puede haber una optimización metabólica ineficaz. Entonces, esta enfermedad inflamatoria crónica en el intestino. Y otro tipo de problemas que también pueden poner al niño en riesgo de no tener una ganancia adecuada de pesa. Porque podemos cogerlo en un inicio, cuando recién empieza, cuando comienza a caer un percentil. Entonces, atentos siempre a esto. Tenemos que hacer una buena historia. De la parte nutricional, qué síntomas se asocian. Una historia médica pasada. Buscar desde la época neonatal, si fue prematuro, bajo peso al nacer, podría ser una causa de que el peso no haya aumentado a lo que se esperaba. Pero que generalmente recuperan la mayoría. Pero de repente esperemos en estos niños, en muchos niños que tienen bajo peso al nacer, que aumente, pero que esté en la parte de riesgo. Pero no caiga más, ¿no? Que sea el peso de edad o el peso de la talla en riesgo. Ver la historia de la alimentación. ¿Qué debe comer un niño? ¿Cuánto tomó de leche materna? Hay que ver si hay diarrea, neumonías recurrentes. Ahora que ustedes lo están haciendo, van a hacer sus historias. Hacer una buena historia clínica sobre lo que está pasando en un niño. Si hay buen cuidado de la salud. Las vacunas están ok. Este examen, el cuarto examen de la historia clínica, es integral. Todo es necesario conocerlo, presentarlo. El formato, ustedes van a tenerlo. Es todo. Deben conocer al niño desde que nace hasta la etapa donde llegaron. Para ver si se explica o no la enfermedad que tiene. Entonces, es integral. Se va a ver crecimiento, desarrollo, nutrición, vacunas, la enfermedad. ¿Por qué ingresa al hospital? ¿Qué es lo que hace ingresar al hospital? Por ejemplo, ha presentado un caso de, por ejemplo, de tetralogía. Faló, ingresa por la tetralogía. Probablemente sea un neonato que está cianótico y que está delicado, grave, ¿no? Y necesite una atención pronta para, probablemente, ser intervenido. Pero algo, por algo tiene que estar en el hospital. Igual, un niño con un problema respiratorio, ya saben, por una dificultad respiratoria moderada, severa. Los leves generalmente no ingresan, salvo que tenga algún problema social y tenga que ingresar o no, que no tenga quien lo cuide, etc. O tenga algo más, sea desnutrido, severo o desmoderado, muchas veces lo recibimos. En fin, ¿por qué ingresa al hospital? Por eso se los recibo a cada uno, esa parte recibo y contesto correo por correo o les envío por correo qué cosas hay que ampliar, ¿no? A cada uno sobre lo que ustedes vayan a poner, que también va a estar en un drive. El cuidado de salud preventivo, vacunas, suplementos, si recibió o no, la historia familiar, en general, alguna enfermedad que pueda el niño haber heredado o tenga el niño en ese momento. La historia social también, estructura. Ahora, ustedes me dirán, doctora y usted, nosotros presentamos una historia, ¿y qué? Tenemos que inventarla. ¿Así se les ha ocurrido? ¿Puede ser? Sara Loaiza. Sara, hola. ¿Qué habrás pensado tú cuando te dijeron presente una historia? ¿Qué pensaste? Primero, doctora, como que buscar un poco de alguna historia que podamos encontrar en la web, ¿no? Y más o menos como que tratar de colocarle más cosas que hayamos aprendido durante toda la rotación de pediatría. Y así mismo hacer todo, las tablas de crecimiento, de desarrollo. O sea, como una guía, lo de la página. Y ya posteriormente, nosotros teníamos que agregarle más cositas. Ok. Muy bien, Sarita. Muy bien. Es eso. O sea, que haya congruencia. Entre tu historia, lo que está apretando. Y todo, y para todo, tienes que tener respuesta ahí. Entonces, por eso que buscar causa, fisiopatología, revisa, se revisa. Por eso lo hacemos con tiempo. Para que vayan haciendo con tiempo esa historia clínica. Ahora, bien. Mucha. Buscado. Entonces, ahí sí tenemos que encontrar explicación a todo lo que tiene ese niño. Oye, y si no, pues no lo encuentran, hay cosas que no encuentran, pues al momento que presenten la historia, porque al jurado se le van a presentar casi unos cinco días antes, decirle, doctor, por favor, cualquier observación, hágamela llegar antes de que dare el examen. Ya, pues se va a pedir a todos los docentes, como siempre se les pide, que revisen las historias de los alumnos que están asignados para que tomen el examen y les den las observaciones adecuadas, pertinentes y lo que se debe realizar. Bueno, entonces, en la evaluación antropométrica, ¿qué es lo que realmente hacemos más en el examen físico del niño, no? Ponen perímetro brachial, porque esto lo hacen en las poblaciones y es sencillo de hacerlo. No es lo más, digamos, ¿qué les puedo decir? La calidad, digamos, no es lo mejor hacer un diagnóstico solamente con perímetro brachial, pero ayuda. Porque hay tablas de la OMS hasta los cinco años. Si tiene edema, de cómo está, qué grado tiene, que luego vamos a ver los grados, peso longitud o peso talla, y sobre todo esto, puntuación Z o deviación estándar. Encontrar cómo está. Todo lo que está debajo de menos tres deviaciones estándar es severo. Excepto en el edema, que ahí no lo van a encontrar, porque es edema por desnutrición, que tiene que asociarse a algo más plurical, cadencial. Todo lo que está entre menos dos a menos tres deviaciones estándar es diagnóstico, dependiendo del indicador que veamos. Todo lo que está entre menos uno a menos dos es riesgo, que puede ser normal. Pero nos dice, ojo, ten cuidado. No es que esté, digamos, mal, no puede ser que esté bien. Siempre ha sido así. Ver si tiene fiebre, hipotermia, algún signo de shock, manos frías. Eso es importante verlo, si tiene manos frías y cómo está el llenado cranial, que es mayor a dos, a tres segundos. Cómo está el sensorio, cómo está el pulso. Si no, veamos, agarramos el cetoscopio y veamos cómo están los tonos cardíacos. Cómo está la presión arterial, si podemos, pero ya vamos actuando. Si un niño viene deshidratado grave, yo no voy a esperar a hacerle todo para actuar. Ya sé que está deshidratado grave porque viene, digamos, vómitos, desarreas, etc. Lo veo ojos hundidos. Con un sensorio alterado, digamos, está, digamos, el solio, no es que esté durmiendo, sino, digamos, deprimido. No, no, no responde bien, yo tengo que correr al tópico, porque ese niño se va a morir. Y de frente, ¿qué cosa le voy a colocar, Luis Leida? ¿Qué le coloco? ¿Qué debo tener en mi tópico? Luis, ¿me escuchas, Luis Enrique? Luis Enrique, no estás. Luis Enrique, te he llamado una. Luis Enrique, no está. Listo. Este, Carla Loaiza. Carla. Sí, doctora. Hola, Carla. ¿Qué hacemos? Corro al tópico, el niño está grave. ¿Qué le coloco? Solución. Hidratación endovenosa. ¿Qué? ¿Qué solución isotónica al plasma tenemos para darle rápido a un niño? En el grave, en el estado grave. Solución salina, doctora, al 0.2%. Solución salina, o sea, tú tienes que tener tu suero fisiológico ahí. Y eso, agarrar vías, colocar mientras una sonda, ver cómo darle por boteo, sale de redacción oral, pero tenemos que por algún sitio hidratarlo. Y rápido, porque se nos muere, pues, entonces siempre tienen que tener su suero fisiológico, no puede faltarles a ustedes en su tópico. Cuando estén solitos, van a estarlo, quizás en algunos lugares, ver los signos de deshidratación. Entonces, el resto del examen vemos cómo está la piel, en el cual short core, ¿no? Si hay signos de que hay hipovitaminosis, ver el cabello, la boca, el sistema nervioso central, cómo está la carita, apática, irritable. Un niño desnutrido severo, generalmente es triste. Nosotros, cuando decíamos, nosotros cuando estaba internado en los niños, este niño es desnutrido, severo, ¿no? Cuando ya el niño pasaba un tiempo, comenzaba a sonreír, ya ese niño estaba mejor. Es clarito. Entonces, la mamá, el papá se acerca con más gusto, aunque no lo crean. Dirán, ¿cómo es que los papás deben estar atentos? Entonces, pero a veces no es así. La familia está más ahí, con ese bebé que sonríe. Es por ese lado. Bueno, músculos, ve cómo está la emaciación, bueno. Otros, panidez, signos de infección, oído, garganta, piel, tórax, distensión abdominal. Aquí está cada uno de los problemas que pueden presentar cuando hay deficiencia nutricional. A nivel de cabello, solamente vemos, por ejemplo, si nosotros vemos alopecia, o sea, el cabello cae en la emoción severa de deficiencia de sí. Eso es si fuera eso. ¿Puede haber otras causas en esos niños? Puede haber otras causas. Una vez vi una niña que tenía el cabello, se le había caído casi todo. ¿Y por qué? Porque la madre la había dejado, la había dejado con el padre ya como un mes antes. Se le cayó el cabello. ¿Estoy listo? Y soy una niña de cuatro años. O sea, puede haber otras causas. Este, el piel, por ejemplo, casi todo por déficit de vitamina A, la queratosis, la cirosis, la piel seca, y así diferente tipo de problemas según lo que aparece. Por ejemplo, la mancha de vitot, con lo que decía tu compañera hace un rato, vitamina A en la boca. En la boca lo que más se ve es casi siempre complejo B, excepto vitamina C al grado de las encinas, ¿no? Hay otras causas también que producen esto, pero en lo que es déficit de vitaminas, vemos nosotros la deficiencia, sobre todo vitamina D, en lo que es boca. Extremidades, hay que ver, ya esto es vitamina D, genuvalgum, uvarum, ¿no? Puede haber otra causa, pero hay que seguir por esto también. Y también nosotros vemos, por ejemplo, todo el complejo B puede dar algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí solamente les estoy poniendo el nombre de la enfermedad, pero ustedes deben saber qué cosa es cada uno. Qué es beriberi, qué es inorda, la riboflavina, la estomatitis angular, por ejemplo, si les pongo, se tuviera, digamos, una queilosis. O sea, esta estomatitis angular, déficit de riboflavina principalmente, aunque también puede presentarse con otro tipo de vitamina B, pero principalmente riboflavina. Niacina, es la pelagra, la cobalamina, la B12, anemia megalobalástica, y así. Acá algo me entiendo, pero es interesante, muchas veces se quejan de ardor de pies, me queman los pies. Una de esas cosas es de disestesia, pues el déficit de vitamina B5, ácido pantotémico. ¿En qué alimentos está? Generalmente en carnes, pero habría que revisar algo más, ¿no? Donde está también la vitamina B. Entonces, eso me interesó porque hay gente mayor que se queja de, o niños, algunos niños, pero rara vez, generalmente gente mayor. Escorbuto, liposolubles, ya tenemos hidrosolubles, liposolubles, retinol, ceguera nocturna, con el calciferol, vitamina D, fratuitismo, la malasia, tocoferoles, neuropatía, sensitivo, motor, ataxia, la fitoquinona, la cánfer, enfermedad hemorrágica. Por ejemplo, yo pongo un caso, vamos a hacerlo cortito nomás, por el tiempo, pero acá este ester, por ejemplo, tiene 20 meses, 8,79 kilos. Tiene 10 días con tos. Tiene signos de dificultad respiratoria, porque tiene una frecuencia respiratoria aumentada, tiene una saturación de oxígeno 94%, que nosotros debíamos esperar que estuviera encima de cuánto. A ver, no tengo toda la lista, pero a ver, Pablo. ¿Cuánto debía ser la saturación de oxígeno? Vamos, vamos. ¿No estás? Están y no están. A ver, perdón, disculpen, me voy a dejar de compartir un rato. Entonces, le pregunto a, este, vamos a preguntarle a Grace. Luis, no, Grace, Guadalupe. A ver, Grace. Sí, tiene que ser mayor de 94, doctora. O sea, si yo lo encuentro de 95, ¿está bien? Sí. ¿Está normal? Sí, doctora. O sea, si tú tuvieras 95, ¿estarías contenta? Ah, a ver. Bueno, estaría observando, ¿no? Si es que hay una tendencia a la disminución. Definitivamente está baja, pues, ¿no? ¿Cuánto esperamos tener nosotros? ¿Cuánto esperas tener tu saturación? Entre 97, 99. 98 a 100%, ¿no? Eso espero. Pero si yo lo encuentro 95, está bajo. Pero acá es, ¿cuán bajo está? Para ver si este es moderado o severo y si necesita oxígeno o no. Entonces, ese es el caso que se presenta acá. Entonces, tener cuidado con esta saturación. No hay cianosis, pero sí tiene ojos hundidos, mucosa seca. Este niño que tiene un problema respiratorio, ¿puede tener deshidratación? Sí puede tener deshidratación, porque tiene pérdidas. Entonces, y en él, solo en aparato respiratorio hay crepitantes en dos tercios inferiores. Entonces, Felipe González, ¿cuál es el diagnóstico? Doctora, buen día, muy buenos días. Bueno, si escucho crepitantes en las partes basales, voy a pensar que es patognomónico de la neumonía, quizás. Ya. Entonces, ahí vamos. Una neumonía. No tiene, por otro lado, no tiene ni similantes, ni rotantes. Entonces, si dudo, si es crépito o suscrépito, ¿qué hago, Felipe? ¿Qué le pido? ¿Tiene 20 meses? ¿O qué hago? Bueno, doctora, si estoy pensando por un diagnóstico etiológico por neumonía, bueno, y como tiene determinada edad, empezaría quizás, bueno, para llegar al diagnóstico, pediría una placa, ¿verdad? Primero para ver qué encuentro en el pulmón, si encuentro localización a nivel de estos perpitantes. También, ya los restantes de fase aguda para quizás programar el diagnóstico, pero en el manejo ya creo que por la edad y si se me podría complicar, podría ya empezar de manera antibiótica, en forma entírica. Si tiene ese niño más de 5 años, ¿qué le pedirías para saber si es crépito o suscrépito? O un adulto, ¿qué pedirías? Si tiene más de 5 años, ¿qué pedirías? Un adulto, un niño más de 5 años también lo hace. ¿Qué le pides para saber si es crépito o subcrépito? ¿Qué le pido? ¿Ah? Un crépido, o sea, lo está orientando así como para descartar un asma, una experimentría, lo orienta por ahí, doctora, no lo entiendo muy bien la pregunta. De pronto no asma, porque no silba nada, ¿no? Sino que se hace un problema que no sea, pues, en alveolo, que esté antes del alveolo. Y por ahí puede haber algunos roncantes, quizás por ahí, de repente no lo he escuchado bien y podría haber sililantes, pero en ese momento, escucho, no sé si es crépito o subcrépito. Entonces, en un adulto, ¿qué se hace? Que tosa. Toce, mueve secreciones y ya pongo mi estetoscopio, no escucho ya nada. Entonces me siento más tranquila. Esto no es una neumonía. Me aseguro, eso sí, tienes toda la razón, me aseguro, después que tose, hago esto. Porque hago en esta edad, en esta edad no se olviden. Si tienen la posibilidad, nebulicen. Nebulizan, puede ser con salbutamol, con 0.6 gotas por kilo. Y una nebulización saca esas secreciones y escucho nuevamente. Y si aún tengo dudas, de todas maneras le pido placa. Pero ya me siento más tranquila. Porque ya desaparecieron los subcrépitos y ya eso que escuchaba, desaparece de repente y la tomo la placa, no se ve nada, ya. Es un cuero bronquial, bronquial. Ya veré qué hago entonces con eso. Pero ya no es una neumonía, lo cual tendría que internarlo de todas maneras, ¿no? Sí, gracias Felipe. Es una neumonía, en este caso, y este tiene un hígado a 4 centímetros, reborde costal derecho, es un poco grandecito, ¿no? Porque debería ser máximo 2 centímetros y vaso 1, que también no es punta de vaso, si me hace falta 1. Entonces, es una, diagnóstico es una neumonía, hasta acá, ¿no? Pero también, ojos hundidos, mucosas secas, deshidratación moderada. Diagnóstico nutricional, antropometría, peso para talla, menos 2 a menos 3, talla de edad, menos 1 a menos 2. A ver, vamos a ver si ha llegado, a ver quién estamos, por acá. Vamos a ver, a ver. Katherine Nacarino. ¿Qué dices, Katherine? Si este es el resultado, la antropometría, lo que ves abajo, peso talla, menos 2 a menos 3, talla de edad, menos 1 a menos 2, ¿cuál es el diagnóstico nutricional? Katherine, ¿estás o no estás? ¿Me escucho? Te escucho. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional? ¿Cuál es el diagnóstico nutricional? Hemos hecho un especial de evaluación nutricional y debemos todos los días revisarlo. ¿Qué es? Ya es poco. ¿Cómo? Escríbelo en el chat, por favor, que no lo escucho. Ya, pero rapidito, ¿ah? Rapidito, rapidito. Quiero verlo en el chat. A ver, todos los que puedan, escriben en el chat. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional? A ver, voy a mirar. Los que puedan, escriben. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Rápido, niños. Rápido, niños. Vamos, vamos. Sí, oh, mi Juli Karima. Muy bien, de nutrición aguda. Y punto, porque lo demás es riesgo. Ese es el diagnóstico. Así de claro debe estar. Eso, Pedro. Eso. Río de nutricional y de nutrición aguda. Muy bien. No sé, guamanía. Ok. Y así debe ser el diagnóstico. Ya, en esta etapa ya deben estar ahí. Gracias, gracias a todos. Bien. Entonces, gracias. Entonces, tenemos esto. Así, estos son los casos. Así se van a presentar a montones. Todos, todos los niños vienen así. Entonces, ya este chiquito sí es moderado. Entonces, la hidratación va a ser igual que como cualquier niño normal que no tuviera. Acá no restrinjo nada. Todo le doy igual. El antibiótico dependiendo de la neumonía. Eso sí lo han revisado. Y después le daría con los multivitamínicos. Siempre control de funciones vitales. Balance hídrico estricto. Bueno, y te haría siempre las funciones vitales. Y generalmente va a irse de alta. En este caso puede irse de alta a los cinco días y todo va muy bien. Pero si vemos que no come mucho, no sé cuánto, lo ideal es que el peso para talla esté encima de la menos uno de deviación estándar. Que esté ahí entre menos uno y menos dos. Que esté encima de menos dos. Y vemos acá el caso. Entonces, nosotros si lo vemos acá, acá lo distinguimos. Caterina Carino, para que tú lo veas, son 79 centímetros y yo veo que está con 7.8, creo que dije, ¿no? 7.9. Está acá. Entonces, está entre menos dos a menos tres deviaciones estándar. Es desnutrido agudo. Y yo veo talla para la edad, ¿cómo está? O longitud para la edad. Un año ocho meses, son 20 meses. Está en 79, me voy para acá. 80, está acá. Está entre, presentí 15, es menos uno. Menos uno a menos dos es riesgo. Entonces, hago mi diagnóstico tranquila, así lo presento. En épocas a nosotros nos hacían rondas. Me acuerdo cuando era internita, nada más en una sala del hospital del niño. Y las rondas eran, ahí ya sabíamos que venía el doctor, el jefe de departamento, y a todos nos preguntaban, a todos. Ay, ese día, los días sábados eran. Y era muy bonito, pues. Después ya se dejó. Les juro que eso hacía hace muchos años. Y era interesante porque todos teníamos todo preparado. Porque cualquier pregunta hacía el doctor sobre tu paciente. Entonces, tenías que conocerlo bien. Ok. En este caso, le voy a dar sale de reducción oral en cuatro horas. Le puedo dar para evitar el endovenoso. Pero el niño no respondió. Digamos, la mitad de una solución normal. Como es un poquito desnutrido, hay que tener cuidado con el sodio. El potasio es igual. Y sobre eso sí lo tienen que hacer en práctica. Cómo manejan al niño desnutrido, perdón, en general, deshidratado, moderado, con neumonía. Que no puedo seguir de orar porque está con dificultad respiratoria. Háganlo con su docente. Pídenle a todos ellos que les hagan. Y este, todos manejan esta parte. ¿Qué antibiótico? Septiazona, porque estuvo recibiendo antes amoxicilina en su casa, digamos. Entonces, le pongo entre 50 a 100 por kilo por día, cada dos horas. En este caso, el equíquero 60, 70 por kilo. Diluido. E incluido el sodio, siempre teniendo mucho cuidado con la parte esta de ser atento, de no causar daño al niño. Si alguno de ustedes alguna vez le han puesto antibióticos por viento venosa, sabrá que cuando uno se lo ponen de frente, duele, arde. Entonces, tiene que ser diluido. Y muchas veces más lento, porque llora el niño. Entonces, ahí, ahí tiene que ver eso aparte, que es importante. Bien diluido el supolutrol. Leche materna, si tiene saturación de los hijos menor a 92, se le pondrá su oxígeno. Y superacetamol para la fiebre. En el niño con disrupción aguda moderada, eso es lo que hemos visto. Muchos de estos niños son atendidos en la comunidad, porque no tienen una enfermedad aguda. Entonces, tiene que cuidarle, darle una alimentación complementaria adecuada, completa. Ver cuál es la causa de ese problema que tiene. Entonces, le hacemos una buena historia clínica, un examen físico, sus análisis. Y la mayoría de todo casi es la parte nutricional. Antibióticos es una medita, monitorearlo. Lo importante es el control. Saber que tiene que venir. No viene por correo, alguna forma, decirle, señora, le toca su control, que venga a su comunidad. Ya están en la alta cuando ya están las respuestas esperadas, pero siempre se le controla, no se le deja al lado. ¿Cuándo lo voy a internar a este dentuario agudo moderado? Lo voy a internar si tiene una infección. Sea diarrea, sea sepsis, sea neumonía, etc. El DHT, regreso a prisión para la estabilización y tratamiento inicial. Si hay alguna barrera social o ambiental. Si yo le pregunto, señora, ¿dónde vive? Vivo en la zona, está el asentamiento. Su techo de qué es? De estera, de calamín, etc. Le digo, señora, se va a quedar. ¿No? Un cuadro que recién puede estar empezando, que podría ir a su casa. Le voy a tener que decir que se quede. No puede ir a decir, ¿a qué hora va a venir para monitoreo? Si le pasa algo. Hacer una buena rehabilitación nutricional. Estabilizarlo clínicamente. Y suplementarlo con fórmulas que tienen la F75, F5, es decir, de 75 kilocalorías por cada 100 mililitros. Que es lo que tiene, digamos, casi la leche materna. Un poquito más, siempre al principio, un poquito más fluida para que pueda pasar bien. O leche de vaca. Pero ya tengo que, depende, entiendo de la edad. Hacerle una buena alimentación complementaria, que sea de adecuada densidad energética, cantidad, calidad también. Bien, monitorearlo. Rehabilitación cognitiva familiar, mucho amor, mucho amor y siempre mucho amor. ¿No? Y se va a lograr. Eso estimula. Estimula. Ahora, nosotros vemos acá, según la, ¿qué dice la once? Acá si viene la, nosotros debemos saber. Fácil es, cuando digo agudo, peso para talla bajo y crónico, talla para la de abajo. Pero luego, desde el punto de vista fisiopatológico, y lo dice, este, se los voy a poner en enlace para que vean en los archivos del Teams. Las desnutriciones son crónicas cuando han puesto mecanismos de adaptación. Se han sacrificado diferentes estructuras anatómicas o funciones orgánicas para la supervivencia. La talla se va quedando. Pero solamente la talla, no. Ahí viene, ya el niño podría tener un marasmo cuando el peso también cae. Se detiene el crecimiento, disminuye la tasa metabólica, al consumo de los tejidos adiposos, músculos, proteínas viscerales, porque necesitan dárselo. El oxígeno necesita más para ciertos órganos como son, sobre todo el cerebro. Pide más. El corazón pide más. Y la forma aguda es un organismo que no se adapta. O sea, ya cae mucho ya el peso para la talla. Entonces, tengamos en cuenta esto del crónico en el punto de fisio patológico. Ha pasado tiempo y ha sucedido. Hay diferentes eventos que están pasando. ¿Qué nos preocupa más? Nos preocupa la dimensión aguda severa. En los niños de 6 y 59 meses se define así cuando el puntuación Z o indicador peso para talla o IMC para edad está igual o inferior a menos 3 desviaciones estándar. Ellos ponen perímetro brachial inferior a 115, pero no siempre es así. Hay que ver con la edad cómo está ese perímetro brachial. O edema bilateral por desnutrición. Cuando es moderada, lo que hemos estado viendo hace un momentito, ¿no? En los 2 a menos 3 desviaciones estándar, que no hay edema. La anemia también nos preocupa, ¿no? El retraso en el crecimiento. En los niños en general, porque siempre se suma a algo más. Bueno, ¿cuánto es desnutrido severo? Entonces vemos acá una figurita, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Las dos grandes causas inmediatas son que hay ingesta insuficiente de alimentos o alguna enfermedad por algo que está hilando a esa desnutrición. Las causas subyacentes ya las hemos revisado, cuando hemos hablado de un niño, cómo está la salud de nuestro país. Entonces, diferentes causas puede haber, pero son dos cosas. Las causas inmediatas son ingesta insuficiente y alguna enfermedad. Y eso es todo lo que pasa en el marasmo, ya en el niño que tiene desnutrición severa. Ahorra energía. Se mueve menos, perdón. Tiene que disminuir ese gasto calórico. Menos se mueve. Hay reducción de la actividad de todos los órganos, tejidos y células. Entonces, cuando damos un niño quieto, no se mueve mucho, etcétera, etcétera, y que está leidadito, ese niño no anda bien. Ha irritado en la actividad de la bomba sodio-potasio-atepeasa. Aumenta el contenido de sodio intracelular y descenso del potasio. Disminución o detención del crecimiento. El intestino también se afecta. Ya no hay esas velocidades intestinales que debe haber para formar en esa zona la lactasa, etcétera. Disminuye el índice mitótico. Ya hay menor absorción de diferentes nutrimentos. Se detiene el crecimiento. Disminuye las necesidades de hierro. Y puede ser que en el marasmo, por eso, no hay deficiencia de hierro. En el marasmo, ¿no? Y la vida media de los glóbulos rojos es normal en estos niños. Al principio y después ya comienza a haber anemia. Puede haber anemia microcítica refractaria al tratamiento con hierro. Pero más leucopenia, más neutropenia, más anormalidad es ósea nos llevan a pensar que hay un déficit de cobre. No hay signos clínicos atribuidos a deficiencia de vitaminas. La piel es fina, sin lesiones evidentes. No hay hígado graso. Y ahí explica por qué. No hay edema, no hay hipoalbuminemia. Porque esta se mantiene baja, pero está adecuada a las índices de proteínas hepáticas. Que hay un aumento en la vida media de las proteínas. Entonces, este es el niño que está con marasmo. Y en el cochorco ya hay edemas. Y entonces, en ellos también hay ciertos mecanismos adaptativos. Que haya suficientes calorías mantienen ciertas funciones metabólicas. Pero no todo es energía, pues. Después de acá, si persiste baja la proteína, se supera esa capacidad cognizatoria en los mecanismos adaptativos y aparece el edema. Hay lesiones intestinales también las hay. Eso sí se parece. Hay mala absorción. Acá sí hay deficiencia de hierro y folatos. Acá disminuye la vida media del glóbulo rojo por alteraciones de la membrana. Hay cambios en el color y textura del cabello en la piel. Hay glositis y estomatitis. Hígado graso. En esta fisiopatología, una de las cosas que señala el up to day es una en el sistema inmune. En las testas muy disminuidas, hay menor inmunoglobulina en secreciones, disminuye el complemento, hay respuesta inmunitaria de fase aguda alterada. Y otras cosas más que están señaladas acá. Igual en el hígado, en el sistema geniturinario, en el sistema endocrino. Recordar en el sistema endocrino, la hormona de crecimiento está bien, pero lo que está bajo es el IGF-1, que es realmente el que llega al final hacia las cartiglas de crecimiento y permite así también el crecimiento. Esto está bajo. No hay estimulación de esto a nivel de cartiglas de crecimiento. Y acá, en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el gastrointestinal, que lo hemos visto ya, en el piel también vemos esa atrofia de piel, sobre todo en el niño que tiene problemas de marasmo, también se ve la atrofia. Pero puede haber otros signos en el niño compulsorio. Hipotermia, etcétera. Entonces, traigo el cuadrito para que ustedes puedan revisar todo lo que está sucediendo en nuestro niño. Y en grandes rasgos, cuando hay carencia, aumento de necesidades, comienza a haber restricción energética y o proteica. Sucede dos cosas. Cuando la restricción es moderada, me puedo adaptar y se modifican los patrones biológicos de lo que se llama homeoresis. Me adapto a esa falta. A lo que me falta, me estoy adaptando. Cuando hay restricción severa, no se adapta al muerto. Cuando suceden todos estos mecanismos, el gasto de energía va a disminuir. Hay degradación de las proteínas. Hay disminución de la concentración de hemoglobina. Disminuye el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Hay disminución de los glucitos T, de complemento, aumentan infecciones. Disminuye la absorción de litio cinesacario, disminución del potasio corporal total, por disminución también de las proteínas musculares. Disminuye el crecimiento cerebral, la mineralización y los neurotransmisores. Primero se queda el peso, después se queda la talla y después el crecimiento cerebral, el perímetro craneano se queda. Cuando son niños pequeñitos, no crecen. Entonces se va dando poco a poco a través del tiempo. ¿En cuánto tiempo? No hay tiempo definido. Un niño puede ser diferente a otro. Pero generalmente, en más de tres meses, ya los problemas se están presentando más. ¿Linutrio agudo severo? Ya sabemos cuánto. El perímetro raquial, menor a menos 3 de debilaciones estándar. Lo mismo también, el puntaje C, preso de la talla, menor a menos 3 de debilaciones estándar. Pero también el niño que tiene fovea bilateral con signos pluriclarenciales. Venga acá, acá hay edema, acá hay edema, pero también la pielcita está bien con cambios de color por déficit de vitamina D, pelagra, vitamina A, etc. Ese niño con cuallorco. Entonces, marasmo, marasmo cuallorco, delgadito pero con edemas y cuallorco, edemas. Con diferentes problemas que lo hemos visto en la parte de fisiopatología. Entonces, hay diferencias entre ambos, sí. ¿Qué dicen, no? El marasmo, generalmente la zona urbana, cuallorco en la zona rural, no sé, eso lo ven ellos. Generalmente el cuallorco es a partir del año, el marasmo antes. No más. Como que dice el cuallorco. Anemia siempre está presente en el cuallorco, el marasmo puede ser ausente o leve. Proteínas normales, acá cuallorco disminuidas. La inmunidad está alterada en ambos. La vitaminosis está alterada en el cuallorco. El edema presente en el cuallorco. Y la masa grasa está disminuida en el marasmo y está conservada en el cuallorco. Y el graso no tiene, y acá sí tiene el grado graso en el cuallorco. Esto es, ya, acá solamente para ver el edema. Se dice leve, una cruz afecta solo los pies. Y acá, para nosotros que vamos a hacer nuestro diagnóstico nutricional, si tiene solo el edema de pies, disminuimos el 5% del peso que tiene. Moderado, o sea, dos cruces. Afecta pies, piernas, hasta las rodillitas. Y miembros superiores también. Solo extremidades, pesitos. Entonces, en este caso, disminuimos el 10% del peso que tiene para ver cuál es el peso. Esto es artesanalmente, ¿no? Es lo que hacen los nutricionistas. Severo, tres cruces. Ya es el edema generalizado. Disminuye el 15, 20% a ese peso. Entonces, esto es para ver lo del edema. En el examen físico, en el examen tenemos que hacer siempre nuestra evaluación antropométrica para ver cómo está ese niño. Tomar los signos vitales también. Ver el piel, ver el pelo cómo está para poder distinguir si esto es marasmo o marasmo con churco. Acá no se ve si tiene edemas, parece que sí. Debe estar muy adelgazado. Acá también, miren, su pielcita se arruga, su cabellito es muy escaso. Acá está manchita que es la de mito. Acá miren cómo están las piernitas. Debe si vitamina D. Acá este déficit de zinc. Porque también se presenta una mala absorción de zinc. Ya es, muchas veces es así congénita también. Acá la boquita lucerada, miren cómo está esta boquita. Este, ya sabemos, déficit de complejo B, más riboflavina. Apático, triste. Muchas veces miren cómo está el niño, el charito, y cómo está este otro niño, el hermanito. Pálido. Acá la lengua de patilada, también déficit de complejo B. Entonces, veamos, y los ojitos también. Veamos que esos ojitos, lo primero que se presenta es ceguera nocturna, en la celos calmía, pero luego comienza a ver otros problemas. Las manchas de ritot, que aparecen acá. Aquela tomalacia, se ablanda, ulcera, perfora. Y al final, a ceguera. También hay hipercaratosis, prurito, retoce en crecimiento, aumento de susceptibilidad de infecciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, ver el antecedente. Si tiene sarampión, ha tenido fibrosis quística o una celiaquía. Vemos la clínica, que hay en esos ojitos, sobre todo en la piel. Laboratorio, retinol menor de 20 microgramos por mililitro, nos dice que hay un déficit de vitamina A. Tratamiento, se le da dos dosis, se da tres dosis en realidad. Lo primero que se hace es, uno por día, los primeros dos días, si es menor de seis meses, 50.000 unidades. De seis a doce meses, 100.000. Mayor de doce meses, 200.000 unidades. Unidades, normalmente, ¿cuánto necesitamos nosotros de unidades? A ver, ¿cuánto necesitamos? En el chat nomás pongan, ¿cuánto necesito de unidades? ¿Cuánto es lo normal? Si quieren, lo ponen microgramos. Microgramos, el triple viene a ser las unidades. A ver, quiero ver en el chat, por favor. Chicos, ¿cuánto necesitan ustedes de vitamina A? ¿Cuánto necesitan ustedes de vitamina A? Eh, acá quiero verlos, a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto necesito de vitamina A? ¿Nos faltará a nosotros vitamina A? O por lo menos a mi edad, tengo que tomar el acento de silber, cosas así. Así lo hago. Tengo que sentirme mejor, pues. Hay etapas en la vida que uno ya decae. Entonces, no podemos decaer. Siempre tenemos que estar bien. Nada, nadie escribe cuánto necesitamos de vitamina A en unidades. Por favor, chicos, ya terminamos en 15 minutitos más, terminamos. Ya, microgramos, ya. O sea, 6 por 3 sería 1.800 a 2.500, digamos, unidades. Ok, está bien, está bien, Natalí, está bien. Más o menos así. 1.500 unidades, podemos decirlo. O sea, 500 microgramos, ¿no? Entonces, miren todo lo que está recibiendo para poder reparar esa pérdida que tiene, porque tampoco se absorbe todo. Por eso, en ese desnutrido, se necesita recibir más. La cantidad que se pone. Pero hay que tener cuidado también cuando yo doy mucho. A veces, y así nos ha pasado. Estamos pasando visita y primer día, su vitamina A. Segundo día, vitamina A. Y de repente, no nos hemos dado cuánto. Estamos 3, 4, 5, 6 días. ¿Y qué va a pasar si es que hay hipervitaminosis A? Y lo hemos visto. Vemos ese niño y lo veo de repente estar, si es que tenía fontanela, la fontanela bombada. Y es un niño que está medio así. Y es un niño que está medio así. Hasta puede vomitar. Entonces, eso es cuando yo me paso. Entonces, cuidamos siempre. Uno, dos días y después al catorceavo día se repite una dosis. Nada más que una dosis. Entonces, se ve, es frecuente. Eso de que nos olvidemos y sigamos pasando visita y sigamos indicando, sigamos indicando. Y aquí le den más tres causas. La hipoalbuminemia. Lo otro es la retención de sodio que induce a la expansión del líquido extracelular y aumento del edema. O sea, el cuachorcol es el que tiene retención de sodio. Recordemos. Después de esto, aumento de la producción de radicales libres que se asocia pues a las infecciones y aumenta así la permeabilidad capilar. O sea, tres razones. Hipoalbuminemia. La retención de sodio en el líquido extracelular. Y por ahí aparece... A ver, y aparece también los radicales libres. ¿Cómo tratamos al desnutrido severo? Solamente para que vean ustedes qué problemas puede haber. Hipoglicemia. Hipotermia. Deshidratación. Alteración hidro. Sobre todo electrolitos. Infección. Todo es en rojo. Porque todo esto pone en peligro su vida. Sobre todo esos primeros dos días. Y de ahí viene ya. Pasan los dos días. Ese niño generalmente, ¿no? Está mejorcito. Ha salido de esa fase. Lo hemos estabilizado. Por ahí viene ya después los micronutrientes. Al principio no hierro durante su primera semana. Y luego ya. Alimentación prudente acá. O sea, vamos a empezar lentamente. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a comer poco. Yo no puedo pasar de no comer mucho a comer más. Si alguno de ustedes habrá estado enfermo de algo. Y ha comenzado a comer más. No sé si se han dado cuenta que viene ahí. Lo llaman un síndrome de realimentación. No suda más. A veces tiene taquicardia. Porque estoy sobrepasando lo que está acostumbrado a tener. Tengan cuidado. No hay que exigirle. Hay personas. ¿Por qué no comes? Que no sé cuánto. No, no, no. Lento. Poquito a poco va a empezar a comer. Con cariño. Estimulación sensorial. Preparación para el seguimiento. Entonces recuerden esos primeros símbolos que están en rojo. ¿Cómo vemos nosotros la hipoglicemia? Hipoglicemia de la manito con la hipotermia. Ambas juntas nos dicen que hay una infección que no se está controlando. ¿Qué hacemos para prevenir la hipoglicemia? Le damos alimentación cada dos horas, día y noche. ¿Qué hacemos si tienen glucosa baja? ¿Cómo preparo algo que tenga azúcar al 10%? Vamos a preguntar. Disculpe que sea preguntona, pero así tiene que ser. Quiero ver si están o no están. A ver. Por favor, que esté por favor. Vamos a ver. Acá hablamos. Acá están. Tiene un poquito. 31, pero yo no veo a muchos. A ver, ¿qué dice Lucy Guamaní? Lucy, yo sé que tú me lo vas a contestar. ¿Cómo preparo a mí algo, una que tenga azúcar al 10%? ¿Qué hago? Ponte que estás en un momento donde... ¿Quién puede necesitar esto? Puede necesitar un niño, claro, que tiene una desnutrición severa, también, que no ha comido bien, que dejó de comer y presenta hipoglicemia, pero también puede ser un niño con diabetes, ¿no? Que por ahí es en su fase de hipoglicemia. Y es peligroso. Ya el doctor se los ha dicho. Lucy, ¿cómo preparas? Al 10%. ¿Qué haces si tiene hipoglicemia? ¿Qué le das a una persona? ¿Me escucha Lucy o no? Te extrosa. Te extrosa, doctora. Ponte que estás en tu casa. Es tu vecino. Y también lo haces en el hospital, ¿ah? También lo puedes hacer en el hospital. Rapidito. Si tú ves que está entrando hipoglicemia, no ha comido bien, por botellito, aunque sea, le voy a dar. ¿Cómo preparo al 10%? ¿Qué tienes de azúcar en tu casa? ¿Qué tipo de azúcar tienes? ¿Cómo se llama? Azúcar rubio. Ya, sacarosa. Está bien. ¿Cómo la preparo al 10%? ¿Qué significa 10%? En el chat vayan poniendo cómo preparan al 10% algo. Y lo sucede, ¿ah? Estamos en un momento así y le dice, mira, la bajada de la glucosa está poniéndose frío. ¿Qué hago ahorita? No tengo caramelo. No dice nadie. A ver si se puede apagar. Vamos, vamos. Hasta ahora nadie. ¿Qué significa el 10%? Ya escribieron. Ya escribieron. 10 gramos. 10 gramos. Natalie, muy bien. 10 gramos de sacarosa, o sea, 2 cucharitas de sacarosa en 100 centímetros. En una taza de 200 le pondré 4 cucharitas. Ojo, bien, Saralbaiza, ¿ves? 10 gramitos. 10 gramos en 100. 10 gramos. Entonces, Lucy, no te olvides. En ese momento tú agarras media taza de agua y le ponen 2 cucharitas. Mueves bien y comienzas a darle. Toma, toma, le das por sorbitos. Al 10%. ¿Ok? No se olviden esa partecita que nos ayuda, salva vidas. Entonces, pero ¿cómo lo prevenimos? En ese desnutrido hay que dar alimentación más seguida. Ya sea moderado también, hay que darle más seguido. Cada 3 horas, o sea, en este caso, internado, si está internado, cada 2 horas. Y nos ha pasado. Muchas veces no han tomado nada en la noche y en la mañana siguiente aparecen fríos, hasta con arritme y convulsión. Si es que convulsión, le haré dextrose al 10%, 5 mililitros por kilo, y luego ya la vi oral al 10%. ¿Cómo preparo dextrose al 10% si no hay? Fácil decir, señorita, traigo a la dextrose al 10%, por favor, para poner, doctora o doctor, no hay. ¿Cómo preparo? Entonces recuerden esto que aparece acá. Dextrose al 5%, 82, más dextrose al 33, 18. Puede ser que encuentren la fórmula. Yo la verdad que no la encontré, la fórmula, y matemáticamente la elaboré, y al final sale esto al 10%. Lo pueden comprobar. Entonces, 5 mililitros por kilo. Si pesa 7 kilos, 35 mililitros. Ok. Y antibióticos, ver si están bien o no mis antibióticos, porque acá hay una infección. Igual con hipotermia también. Si hay hipotermia, temperatura exilar menor de 35, 5. Estoy viendo esto. Probablemente la infección yo esté controlando, sobre todo si las dos cosas se están presentando. Hipondicemia, hipotermia, deshidratación. Acá viene la diferencia. Hasta ahora es lo que dice. Lo ideal es colocar una solución isotónica al plástico. Generalmente, el Coyorco, sobre todo, no tiene lo que teníamos nosotros en la cantidad de sodio. No es los 130 a 150 o 135 o 145 mililitros por litro. No. Tiene menos. Entonces, tenemos que darle menos también. Tiene 120, 115. Entonces, está así. Entonces, tenemos que hacer una solución al medio. ¿Qué quiere decir? pongo dextrose al 5 por ciento. Le voy a dar allá. Solución salina al medio con dextrose al 5 por ciento. Si yo tengo un volutrol de 100, decir al medio significa que le voy a poner 50 de dextrose al 5 por ciento y 50 de solución salina en ese. Entonces, ya le puse al medio. O sea que en 100 centímetros cúbicos estoy colocando una cantidad de sodio que si yo lo pongo en mil, es como si hiciera 77 mil equivalentes por litro. Si yo quiero, lo pongo en mil. 500 de dextrose al 5 por ciento, 500 de color de sodio. Ya diluí. Si color de sodio al 0.9 por ciento o la solución fisiológica tiene 154 mil equivalentes, si lo mezclo mita a mita, va a tener 77. Eso lo paso así en a mi volutrol y lo preparo. Y de ahí le doy 15 por kilo en una hora. Ahorita lo voy a un ejemplo. Entonces, quiere decir que no le voy a dar los 20 por kilo de solución salina que doy a un normal, a un niño que no tiene problema de emisión o es un niño también con este... en el que no tiene edemas, a él sí le puedo poner 15 centímetros cúbicos de lactato de Ringer si tuviera, o una solución isotónica al plasma le puedo colocar el clube de sodio en todo caso. ¿No? Tratar que sea isotónico al plasma es lo que necesitamos recibir. En deshidratado moderado le vamos a dar sus sales de vegetación oral, pero lo ideal es que estas sales tengan 45 milimoles de sodio. Sabemos que las sales actualmente tienen 75 milimoles de sodio. Le podemos dar cuando ya no tenemos pues otra cosa, pero lo ideal es que tenga menos sodio y más potasio. Ahora tiene 20 nuestros sales en un litro. Acá le aumentan hasta 40 en un litro. Magnesio, porque ellos tienen resomal, que ya lo tienen listo para preparar, pero nosotros no tenemos acá. ¿Cuánto le vamos a dar? Si normalmente damos en el moderado estamos dando nosotros por más o menos ¿cuánto le estamos dando? Son 500 a no, ¿cuánto se da? 50 a 100 por kilo en 4 horas. Eso es más o menos dándole más o menos 12 al doble a 25 por kilo en 4 horas. Acá no, acá solamente se da 5 a 10 mililitros por kilo por hora. más lento todo por 4 a 10 horas y le reduce alimentación. Entonces, si durante el tratamiento la taquidmia y la taquicardia deben disminuir y el niño debe empezar a orinar. Ahora veamos en un caso mejor por acá creo que está ya. Esta niña Carlita viene al examen si tiene ya estaba con diarreas ojos hundidos con las opacas no bebe letárgica pulso débil y el niño que le da mayor a 3 segundos todos los carregos disminuye ansiedad manos y pies fríos. Tenía con edemas está con edemas entonces yo sé que está desnutrido porque tiene signos pluricalenciales entonces es desnutrido severo y tiene una deshidratación severa entonces en este caso miren cómo se pone entonces deshidratación severa yo le pongo en mi frasco de volutrol acá está extrosa 5 por 150 cloruro y sodio al 0.9 por 150 de esto le doy 15 por kilo 15 por 9 135 centímetros cúbicos en una hora en una hora 135 metrogotas por minuto alguna pregunta hasta acá entonces está entendida esta parte no le pongo una solución normal como podemos recibir no hay menos porque el sodio está aumentado entonces tener cuidado antibiótico post entrega de muese cultivo vitamina A etc hay que tener cuidado cuando el niño está en shock y acá aparece pulso real débil ausente manos y pies fríos esto es otra cosa que sea séptico en el severo los ojos hundidos flujo de orina no hay y colisemia a veces hay la diferencia con choque séptico incipiente choque séptico desarrollado corregimos el trastorno hidroelectrolítico sí a ese nutrido severo hay que darle mayor cantidad de potasio de magnesio potasio extra 3 a 4 milimoles por kilo por día magnesio para hidratar resomal o una solución que tenga 45 miligres de sodio por litro tratar la infección siempre con doble antibiótico cepriaxona masenicacina o ambisalina masenicacina si no tenemos la anterior y si no pasamos a otro ya vancomicina miocinina etcétera etcétera dependiendo de la respuesta que tenga primero a estos antibióticos tener cuidado con la anorexia que tiene el paciente que dice que no está dando bien tener siempre presente que podemos cambiar hemos hablado de los micronutrientes la vitamina A y otros suplementos que vamos a empezar a dar después de dos semanas y entre ellos el ácido fólico el zinc el cobre y el hierro después de la semana sobre la alimentación ah ya otra cosa cuando doy cuando doy transfusión sanguínea en una hemorragia aguda si una persona que tenía por ejemplo 11 hemoglobinas tuvo una hemorragia aguda llega a 8 ha bajado así 3 hay que poner cada vez se restringe más esto por el problema de algunas enfermedades que podemos transmitirlas cuando hay transfusión cuando le ponemos al niño y acá has te explicado cuando la hemoglobina es menor a 4 o hemoglobina de 4 a 6 si tiene distrés respiratorio le vamos a colocar esto no es aguda esto es a lo largo del tiempo que ha tenido este niño ¿qué cantidad le voy a colocar? generalmente es 10 mililitros por kilo o puede ser un paquete globular 6 a 8 centímetros cúbicos por kilo ¿cuánto recibimos nosotros en transfusión de gente? de 10 a 20 por kilo normalmente esto el niño va a ser un poquito menos hay que tener cuidado porque todo está alterado ese corazoncito también no es lo mismo entonces lento ¿cuándo darla? ya saben acá está menor de 4 era de todas maneras o de 4 a 6 si tiene distrés hemos salvado primero vida primero la emergencia primero todo lo que tenía hipomicemia hipotermia la infección el problema electrolítico principalmente vitamina A recordamos también pero luego comenzamos a alimentarnos la alimentación inicial luego va a venir la recuperación nutricional y el seguimiento ambulatorio va a ser un poco menos ¿no? principalmente a los niños la cantidad de energía va a ser a 80 por kilo 80 kilogramos por kilo por kilo el agua va a ser 120 excepto en el cuayorco que se da un poco menos de 80 a 100 proteínas empezamos apenas 0.8 a 1.2 gramos por kilo por día acá hay un ejemplo cortito por ejemplo una niñita que tiene 20 meses peso 7 kilos talla 76 ella es nutrida aguda severa entonces le dicen ¿cuánto le vas a dar tú de de líquidos cuando ya deje de recibir endovinoso etcétera? entonces vamos a llegar no tiene edemas esta niña es nutrida aguda severa nada más o sea es un marasmo entonces va a recibir 120 por kilo 120 por 7 840 mililitros esto va a dividirlo en cada entre 12 o sea cada 12 horas entonces si es así esos 840 que le preparan entre 12 igual 70 mililitros cada 2 horas de una preparación que tiene como energía 560 kilocalorías porque le voy a empezar con 80 por kilo proteína 5.6 gramos poquito voy empezando entonces así lento hasta que voy pasando cada 3 días más o menos 90 kilocalorías por kilo aumenta 1 gramo por kilo de proteína y así voy aumentando lentamente y eso se logra preparan en el hospital lo preparan entonces nosotros lo único que tenemos realimentación inicial solamente indicamos dale por favor esta parte de acá como empieza en otros lugares hay fórmulas así y también lo tenemos acá porque a veces tenemos donaciones por 75 kilocalorías por cada 100 mililitros viene en lista solamente para poner medida por onza y nos da todo lo que nosotros queremos lo único que tenemos que saber es el volumen qué cantidad le vamos a dar realimentación inicial este hacemos nuestro balance y el coexiste estricto estricto eso sí es importante controlar el pulso la frecuencia cardíaca tener cuidado si el cuajorco son los entusiasmados uy está bajando los edemas cuidado si el cuajorco pierde más del 5% de peso por día hay que descartar que se esté deshidratando ¿no? tener mucho cuidado porque así comienzan a bajar de peso a lo que tiene edemas pero cuidado controlar si no es por deshidratación controlar ver si hay escaras porque puede entrar pseudomonas estímulo sensorial siempre tienen un desnutrido ustedes lo tienen que cuidar mucho ahora ya como antes nosotros lo cargábamos los internos residentes lo cargaban el chiquito a veces está emocional ahora no al niño se le está dejando en su camita porque lo haremos algunas razones quiero pedir que los familiares puedan estar con él terapia de juegos etcétera ya terminamos este niño hay que prepararlos para el alta cuando le voy a dar alta cuando peso para la talla está encima del percentil 3 es decir está encima de menos 2 de viaciones estándar cuando se ha controlado la infección cuando ya hay aumento de peso progresivo en la última semana y el apetito es bueno generalmente sonríe ese niño sonríe y ya decimos ya pronto se va diferentes intervenciones que ha habido en el país ustedes pueden entrar a youtube y ver diferentes tipos de estrategias así como hemos visto en el video y hay un segundo video ahí que habla del individuo severo entonces todos tenemos una responsabilidad para poder levantar estos niños para prevenir todo depende de nosotros dejo algunas preguntas para ser resueltas ¿ya? y ahora sí ok bien ¿alguna pregunta? solo les voy a mostrar un ratito el formato el formato que tienen ustedes acá de 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 acá acá está este es el formato para la historia ¿ya? ay que hice ya entonces tenemos acá están viendo ¿no? nombre el paciente solo el nombre no necesita poner apellido la edad o sea ya ustedes lo único que han elegido es el diagnóstico principal eso se va a respetar solo que en ese diagnóstico principal tienen que colocar por qué ingresa neumonía está bien pero con por ejemplo este dificultad respiratoria moderada o severa ya está bueno pueden poner si quieren hospital servicio acá lo que ingresa es la fecha de ingreso a ese hospital diagnóstico secundario otra enfermedad que tenga si tiene la cardiopatía si tiene alguna enfermedad este por ejemplo genética si es un síndrome Down cualquier síndrome y siempre el diagnóstico nutricional tiene que ser completo y si tiene anemia fecha de nacimiento para ustedes determinar qué edad tiene ese niño el peso que tiene cuando ingresa la talla la hemoglobina hematocrito y su correo al lado el correo es institucional yo también lo tengo pero de todas maneras pónganlo ahí al lado entonces esto les va a llegar para que ustedes puedan completar estos datos y vamos a ver si son congruentes y que sean completos ¿alguna pregunta? ¿alguna? Sí doctora una pregunta Sí Te escucho En las clases de tratamiento mencionó recibir vacunación de refuerzo ¿se refiere que a un niño de sustituido severo tenemos que darle refuerzos de vacunas en específico? ¿no solo seguimos el plan de vacunación? Sí no después que la infección está controlada ya ustedes pueden vacunar ¿no? igualito siguen su esquema de vacunación todo lo que recibe el primer año ¿no? igualito y si no lo ha recibido pues nada hay gente niños que no reciben lo citamos ¿no? cuando ya tiempo no han recibido lo que puede ser cada dos meses lo podemos hacer cada mes que pase siquiera un mes del anterior pero hay que ver el carnet y según eso se lo cargo de repente no lo he detallado bien en la diapositiva ¿está bien? ¿o alguna alguna pregunta? una pregunta más respecto a eso ¿hay algunas vacunas contraindicadas en ese periodo en el que el niño está con desnutrición severa? ¿hay algo que debería de verdad? allá este es a diferencia de otros casos ¿no? que no podemos poner vacunas vivas por ejemplo la SPR ¿no? hay que tener cuidado siempre con algunas vacunas pero ahí señalan que saliendo de la infección saliendo esta parte que es de seguimiento que tú has visto que ya sube a riesgo en esa parte ya le podemos colocar cuando ya salió de esa parte de debajo de menos 3 ya ha pasado a lo anterior a ese moderado ahí le podemos colocar hay que tener cuidado con las vacunas vivas sí no sé cuál más es SPR y hay otras más ¿ok? gracias ¿alguna otra pregunta? bien entonces dejo de compartir acá ya está ok entonces este Giancarlo voy a colocar esto todavía no sé si ya entregaron todos los diagnósticos voy a colocarlo en en el drive para que completen los datos tranquilos puede ser de acá 2-3 días no es problema porque vayan viendo ya les he enviado con Giancarlo ya saben qué cosas tienen que completar solamente esos datos no necesitan tener la historia lista para esa etapa la historia va a ser ya después o sea poco a poco y esos datos van a ir colocando tienen tiempo todavía hasta el día 14 completar todos los datos porque ese fin de semana ya se nombra el jurado ¿ya? para el ahí les he puesto fecha 17 no sé qué fecha ya se nombra el jurado ok Giancarlo ¿alguna pregunta? ¿ninguna? doctora doctora buenos días